Hoy día es viernes 16, hoy inaugurada la temporada de asados y 18 y estamos aquí en el gran salón de eventos Cajero Automático Hey guys Si, vamos a inaugurar esta época de chuchu y de asado y chile y gato en un lugar de barrigas tejanas Si, estamos esperando, tengo pelos gatos en todo el cuerpo, en OldieBuddy Estamos esperando unos amigos de la Monse y mañana llegamos a barriga No me quedo nada, veo lo importante, si llevo eso, nos vamos a ver paraíso ¿Cierto Monse? Si Dije ahí Si Y Si No pude hacer la toma Monse y 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 Y yo no Y Yo me enamorado en otras fechas Si Es que igual es raro porque mira, mira Es que es súper ambivalente el mespo La junta de gobierno, sí que celebración, pero el golpe de estado, sí que mucha reflexión Es que la primavera, es que la primavera, es que la alergia, es como una y otra, una y otra, una y otra, que pasa Monse y 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 Que para mí Es una de las grandes fiestas familiares Y Lejos, lejos Lo mejor de septiembre, no es la primavera, no es nada, sino que es juntarse a comer con familias y amigos Y comer, y comer, y comer, y comer rico Lo peor de septiembre, lejos, lejos, son la alergia Para el miércoles coméntenme qué es lo mejor y qué es lo peor de septiembre para ustedes Espero que lo hayan disfrutado, aunque haya un día, así que disfruten ese ajiaco para hoy día, lunes. Yo tengo mucho sueño y aquí comí demasiado. Estoy demasiado gordo. Ya, después de tres terremotos y la moce... ¿Cómo hace eso? ¿Qué toma tan poco? ¿Qué es lo que es eso? ¡Ayuda! ¿Qué es lo que es eso? ¡Ayuda!